¿Qué onda, buena? ¿Cómo están? Aquí el Kuto Motrix Solamente trayéndoles un video rápido Sobre el pedo que... Del video de Al Capón Que... Según andaban ahí bien, no sé qué pedo que un wey criticando Y que la vera... Bueno, en primer lugar No es algo comentando sobre ello Pero, ah... Este... Encontré algo en su feed de este wey, vean lo que dice A ver, voy a intentar acercar este pedo Lo más que se pueda Aquí está Se está disculpando Creo que se está disculpando No quiero hacerle ayuda a la mamada ni nada Pero aquí está, lo subió hace 6 minutos Por lo copiar a este pedo Aquí dice, creo que he metido la pata con Al Capón No sé cómo disculpar Me siento como estúpido Subo videos con hombres de partidos y salgo con mamadas Que no son No tengo visitas Y criticar a la gente es lo mejor que hago Que hago, que pendejo soy Al Capón Si está leyendo esto, una disculpa Bueno, el preceso está disculpando a este wey No sé exactamente Pero vean lo que dijo hace una semana Vean lo que dice aquí, eh No sé si alcancen ustedes a ver ahí bien Me dice, sub por sub, por favor Estoy desesperado Quien quiera solo manden un mensaje Discúlpenme por los videos falsos de fútbol Solo quiero generar visitas con las miniaturas falsas Y me da rabia que otros tengan muchas visitas Y yo no tengo que hacer Yo no tengo que hacer algo para llamar la atención Dice Oh, dice Y yo no tengo que hacer O tengo que hacer algo para llamar la atención Bueno, para si este vato está desesperado Por las visitas que tiene y todo el pedo Fíjense Es un vato el que tiene el pedo este Del de las computadoras Según de PC y la verga Y pone una mujer O sea Desde ahí estamos viendo que pedo, ¿no? Pero bueno Yo no quiero hacerle la mamá Ni darle spoiler a este wey Ni nada Pero se me vio muy, muy Se ve muy, este Muy mamón, ¿no? O sea, como Que pedo, wey Es de Colombia Dice Aquí los videos subidos Cada cuatro días Mi canal principal es de problemas PC Y por qué tiene fútbol Si son de problemas PC Porque tiene Nombres de partidos de fútbol Y todos ahí Este Puras mamadas Dice Subidos cada semana Espero que este ganas sea de tu grado Y las reglas son especiales Videos 5 ¿Qué pedo? Pero bueno amigos Eso es todo Espero que les haya gustado este video Solamente algo rápido Voy a ver A ver qué pinche pedo Con esta mamada Se ve interesante Los videos también De este wey La neta Está muy mamón O sea Él se queja de algo Que Que lo está haciendo A lo verga Y a lo verga Aquí con todas las pruebas Este Y es todo amigos Nos vemos Adiós coño Adiós coño